¡Hola! ¡Selua Malikon! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, hoy por fin os traigo este video haul de Shane. Hace mucho que no os hago este tipo de vídeos. Esto lo hice hace un mes, el pedido sí lo he pedido en la primera semana de Ramadán. Pensaba que llegaban los pedidos como antes, en 15 días, pues esta vez han tardado un mes. Seguro que os ha pasado a vosotros también. Entonces, lo que están tardando un poquito más de lo normal, pero bueno, ahora ya se ha vuelto todo a la normalidad. Ya están llegando los pedidos en 15 días. El código de descuento, como siempre, os lo voy a dejar escrito por aquí en la pantalla. Y en la cajita de información también vais a tener todos los links de las prendas que os voy a enseñar. El código de descuento, el link a la web y eso. Pues el 15% lo tenéis en toda la web, ¿vale? De Shane, no solamente lo que cojo yo, porque a veces me preguntáis que si es solamente si cogemos las prendas que coges tú o es en toda la web. Es en toda la web, ¿vale? Yo solamente, pues, os doy una idea y para que veáis lo que he pedido yo. Pues ya está, sin enrollarme más, empezamos con el vídeo. Tengo aquí la caja. Como os digo, esta le he abierto porque no me podré resistir. Entonces, he cogido un vestido, me lo he puesto. Y esto, pues, lo ha puesto... Esto a María se lo he pedido a Mira. Entonces, eso, para que se lo probara ahora, se lo acaba de probar. Y eso, pues, tengo aquí la cajita esta. A ver, me ha venido una caja así grande. Me lo han puesto todo en una caja. Empezamos con este vestido que al verlo en la página, la modelo, o sea, me enamoré de este vestido. Pero sí, es decir, que no es tan bonito como parece en la web. Yo lo que hice mal es pedir, o sea, talla de más. El color es que me encantó. Es lo que me enamoró de este vestido. Su color así, beige, y luego este es como... Bueno, como lo veis en el vídeo, es así, ¿vale? El color es como un naranja, un color teca, más o menos así. Y luego tiene estos hilos así en dorado. A ver si lo podéis apreciar. ¿Lo veis? Ahí. Y es una tela muy fina, muy delicada, eso sí. Transparenta. Pero viene con un forro por dentro. Vale, espero que os lo voy a enseñar. Es así el vestido. Bueno, este como os digo, lo he puesto ayer, así que os voy a dejar una foto o un clip por aquí a un lado para que lo veáis como queda mejor. Arriba tiene botones por aquí, ¿vale? A ver, la manga se ha metido dentro. Tiene las mangas así, anchitas, y luego pues tiene esto por aquí, elástico. Las mangas sí que me han quedado un poquito cortas. O sea, en vez de que me quede bien hasta aquí, pues me ha quedado hasta aquí más o menos. O sea, lo tengo que bajar. Pero bueno, para ahora el calor pues está bien. Y luego la manga la tiene... A ver cómo os digo. Es un poquito ancho por arriba. Las mangas van así anchitas, ¿vale? Y eso, lo malo de este vestido, como os digo, que es muy ancho. Bueno, yo he cogido la talla... Bueno, es talla S. Me talla normalmente es L, a veces M. Y esta vez pues he cogido S, como os digo, porque da muchísima talla. Aunque bueno, para dar con vuestra talla exacta, siempre mirad la tabla de las medidas. Que justo, pues por ejemplo, os sale este vestido. Debajo, luego para darle la M, L, S, os van a salir las medidas. Ahí pues os tenéis que medir el pecho, la altura, los hombros, todo para que os venga bien la prenda. Aunque bueno, tenéis la opción de cambiar o devolver la prenda. Devuelven todo el dinero que has pagado en la prenda. No se paga el envío ni nada. Bueno, eso es lo que sé, porque mi hermana hizo una devolución, entonces la han devuelto todo. Me imagino que es para todo igual. Y lo bueno también es que el forro este lo podéis poner con otro vestido, porque viene separado. O sea, no es de los típicos que vienen pegados el vestido así por arriba. Este no, o sea, te viene... Ahora lo tengo al revés. O sea, viene así, ¿vale? Pues os digo, yo lo voy a aprovechar con otros vestidos que tengo así que transparentan. Y esto llega hasta debajo de las rodillas, ¿vale? No llega hasta abajo del todo. Vale, pues seguimos. Como os dije, he pedido este conjunto a Mira. Es como un traje así. Conjuntos ahora sí llevan muchísimo. Les he visto hace ya un tiempo en... Bueno, en todas las tiendas los podéis encontrar. Es así anchito para verano. Tiene el pantalón así, está así doblado. Tiene bolsillos. Os voy a dejar un clip también cómo queda. Si tiene bolsillos por aquí. La tela la verdad es que es muy bonita. Es una tela así gordita y a la vez así fresquita. A ver si lo podéis apreciar. Y luego trae con ella este top. Lo pones por dentro. Como os digo, y luego te pones encima esta chaquetita que me ha encantado. Pero como os digo, a Mira pues no la ha gustado. Yo pensaba que la iba a gustar. Es un conjunto así muy bonito para verano. ¿Veis la chaqueta? Y luego tiene las mangas así anchitas. Hasta aquí te llegan las mangas. O sea, la mitad. Es un color mostaza muy bonito. Si tiene un botón también aquí. Si lo quieres cerrar. Pero como os digo, a Mira no la ha gustado. Así que lo voy a regalar a mi hermana. Si lo quieres. Y ahora lo demás. Pues como sabéis, viene todo. Cada prenda viene en su bolsita. Eso también la verdad es que me encanta. Luego puedes aprovechar estas bolsitas. A ver que hay por aquí. También es un vestido color mostaza. La verdad es que viene todo bien envuelto y todo eso. Eso sí, te llegan las cosas muy arrugadas. Pero bueno, yo siempre esto de Shein lo aclaro con agua. O sea, solamente le hago un aclarado. Y luego lo plancho. O sea, tienes que plancharla. Si no, como os digo, vienen muy arrugadas. ¿Ves? Es un vestido, pues así tiene este detalle por aquí. Así para verano porque es anchito. Está bien largo. La tela, como lo veo, pues no me termina de convencer. Mucho porque es una tela que se ve que no... ¿Cómo os digo? Que se arruga también mucho. A ver si lo podéis apreciar. Es así. A mí me gustan vestidos con telas así caídas. Luego es como que te estilizan más. Y no te ves así muy ancho. No sé, que eso depende de los gustos. Pero vamos, que el vestido en sí es muy bonito. Tiene luego... Luego por detrás también tiene esto así. Este lo he cogido en talla L. Vale, he cogido mi talla. Vale, seguimos. A ver, ¿esto qué es? Blanco. Ahora no me acuerdo. Como os digo, hace un mes que he tenido esto. Ay, sí, qué bonito. Este es un kimono. Una bella kimono. Qué bonito. Este lo había pedido para la it, para ponerlo fuera. Pero al final, como os digo, no ha llegado a tiempo. Pero bueno. Mirad, qué bonito. Me encanta. Mira las mangas. Me encantan. A mí me encantan las abellas kimono. Bueno, es un kimono más bien. Pero que quedan muy bonitos. Como el tipo abella y eso. Y tiene las mangas así anchitas. Y estos detalles así. Me encanta. Es una tela. Vamos. Es precioso. Eso sí, transparenta un poco. Como lo veis. Pero tiene la tela esta que os digo que me gusta. Que es así caída. Vamos. Es precioso. Me encanta. Y luego por estos dibujos los tiene hasta... Más o menos hasta las rodillas casi. Y luego abajo del todo pues es liso. Luego con esta cinta así. Con algún vestido por dentro blanco. De estos que son como el forro ese. O sea, un vestido así básico blanco por dentro. Con unos tacones, unas sandalias. Muy bonito. Luego trae su cinturón. También quedaría muy bien con pantalón. O con alguna camisa por arriba. Vale, seguimos. Más amarillo. ¿Cómo ha pasado esta vez con el amarillo? Ah, no. Esto es verde. Ah, vale. Ya sé lo que es. Ay, mira. Esta es una bella. Como os dije. La había pedido también para ir. Para ponerla más bien en casa. Así por la mañana. A ver, a ver, a ver. Qué bonita. Mira. Qué bonito. Esto es algo, ya sabéis, árabe. Nosotros, es como las típicas abellas, gelabas, estas que están ahora muy de moda. Que tienen esta pedrería. Guau, de verdad, que no lo pensaba así. No lo esperaba así para nada. Me encanta. Esto que tiene por aquí, el talle, este que tiene por el cuello. Vale, es para ponerlo así. Es muy bonito. Mira las mangas. Vale, es muy ancho. Vale. Porque estos van así, muy anchitos. Y la tela caída por los lados. Vale. Como os dije, este más bien lo había pedido para el Eid. Así por la mañana. Y eso para ponerlo en casa. Pero bueno, ya llega el Eid. Así que lo pondremos en ese día. La fiesta del cordero. Que ya sabéis que este año cae a primeros de agosto. Luego está abierto por aquí, ¿vale? Por abajo. Luego lo veréis. Es muy abierto. Pues lo cerraré un poco. Este le he pedido un talla S. Como os digo, porque da muchísima talla. A ver, lo hago puesto como queda. A ver. ¿Qué se ve? Aquí es un bolso. A ver qué tal. Mira, viene bien envuelto así en dos bolsitas. Luego para guardarlo en estas bolsitas cuando no lo... O sea, cuando no lo cojo. ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Qué mono! ¡Por Dios! ¡Es precioso! No me digáis que no es bonito. Es un color para verano. Vamos. Es como un gris, un azul este. ¿Vale? Bueno, como... Los colores son como los veis aquí. ¿Vale? No es que aquí se ve diferente luego... En realidad es diferente. Es igual. ¡Qué mono! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Tiene para cogerlo por aquí. Parezco una niña pequeña con sus juguetes. De verdad. Vale. A ver si tiene algo por dentro. Me encanta este bolso. Vamos. Ahí sí trae este bolsito adentro. Para poner... Para poner... Pues eso es como tipo monedero y eso. Tiene también... Trae también esto para luego colgarlo. Vamos. Que es un bolsito bien completo. Me encanta. Es muy bonito. A ver. Le voy a poner la cinta esta. Porque a mí los bolsos para ir cómoda. Me gusta llevarlos así colgados. Más cuando vas con niños y tal. Así. ¿Vale? Yo creo que sí. Bueno. Luego lo voy a investigar. Si es así o la parte de abajo. Luego pues ponerlo así. A mí me encanta luego llevar los bolsos así. Más como digo para... Para ir con niños y eso. Pues... Es lo más cómodo. Vale. Pues otro... Así. Si es un conjunto. A ver. Es un pantalón y una tónica. ¡Ay! ¡Qué bonita! Pero bueno. La tela se ve... Es un poquito finita. ¡Ay! El color me encanta. Es muy bonito. Así, así. No sé. Pero lo veo pequeño. Yo creo que no me va a quedar. Porque se ve muy ajustadita esta. ¿Vale? Tiene esta cinta elástica. Por aquí. ¿Vale? Que viene justamente por aquí. Y a ver qué talla. Yo creo que... O es talla única. Yo creo que es talla única. Por eso... Lo veo pequeño. Ah, no. Es una talla S. ¿Por qué será que he cogido ese? Pero bueno. Que a lo mejor se me va a quedar. Luego lo voy a probar. Las mangas así. Con esta cinta así. Elástica. Y luego trae con ella... Porque la... El vestido es un poquito corto. ¡Ay! Se me ha caído. Trae un pantalón así blanco. Anchito. ¿Vale? ¿Lo veis así? También viene muy arrogado todo. Es de estos así anchitos ahora para verano. A ver. A ver si se transparenta. No. No transparenta. Está muy bien. Lo que no me gusta mucho es la tela de este pantalón. Porque... Como os digo. A mí me gusta la tela así caída. ¡Ay! Qué pesada estoy con la tela caída. Como os digo. Esto parece como que se sube. A lo mejor. O sea. No estiliza bien. Ya sabéis. Seguro que me entendéis. Eso. Pero bueno. Luego he puesto. A ver qué tal queda. Si me queda bien. La talla y todo. Lo voy a probar. Si no. Pues os dejaré la foto de la modelo por aquí. Porque le quedaba muy bonito. A ver. ¿Qué es esto? También es blanco. Como digo. He cogido muchos colores así. Claritos para verano. A ver. ¿Qué es esto? No me acuerdo de que he pedido esta camiseta. Pero bueno. Está muy bonita. Mirad. Tiene estos flecos. O como se llamen. Y luego es así por aquí. Está muy bonita también. Ahí la luz. Como veis. Mira. Es muy ancha. No es muy larga. A ver luego qué tal me queda de larga. Pienso poner con vaquero. Con algo en pantalón así. Y hasta con negro también quedaría bien. Este le he cogido en talla L. Lo guardita la tela. ¿Veis? Como la veis ahí. Ay, sí, es una falda. Ay, qué bonita. A ver si esta vez me queda la falda porque la de la otra vez pues me ha quedado pequeña. Esta sí. Esta parece que me va a quedar. Sí, porque la he cogido en el que se lee. ¿Vale? Mirad qué bonita. Ahora sí llevan mucho estas faldas. Y más ahora en verano. Está abierta por aquí pero es un... O sea, no es muy abierta. Es un color así granate. Luego con blanco. Con alguna camiseta así por arriba básica blanca. Va a quedar preciosa. Ahí está, mira. Por arriba es así un poquito justa. Y por abajo es como ese base, ¿vale? Es un poquito más ancha. La de ropa ya está. Esto es lo que he pedido. Sí, ya lo tengo aquí todo. Y luego lo último que os voy a enseñar son zapatos. A ver qué tal esta vez los zapatos. Como os digo, los últimos zapatos que he pedido, las sandalias y todo. La verdad es que me han salido buenísimos todos. Excepto unas que me quedaban grandes pero era eso. Bueno, no es porque no me ha gustado la calidad ni nada. A ver cuáles son estas. Y luego viene cada zapato en su bolsita así. Mirad qué bonitos. Siempre he querido unos así. Digo, bueno, los voy a probar. Ahí espero que me queden el número. Es 39. O sea, mi número es eso, 39. Muy pocas veces me queda el 38. Pero bueno, en la mayoría de los zapatos siempre me queda el 39. Pero vamos, para verano, perfectos. Para que veáis su piel. Es así, ¿vale? O sea, no son lisos. Son así. Luego estas cintas indorados. Voy a probar. A ver si puedo probarlas aquí. Luego espero que me queden bien. Cuestan un poquito meter el pie, pero me imagino porque son nuevas. A ver si lo podéis ver. No hagáis caso a mis pies. Pero bueno, que están muy bonitas. Muy chulas. Ay, se ha bajado mucho. Vale, vamos con lo otro. Otros zapatitos. A ver cuáles son estos. Ay, sí, estos los he pedido con la bella esa. Mirad, mirad, mirad. Qué bonitos. Parecen como las típicas belgas de Marruecos, pero bien así cerradas. Con un kaftán, con una jilama, vamos, quedan perfectos. Más las que no nos gustan mucho tacones, porque estos... Tacones yo me puedo poner a lo mejor un ratito, pero siempre voy por lo cómodo. Mirad qué bonitos. Esto es lo que me ha encantado más. Estas las hay en rosa, en beige, blanco. O sea, hay muchísimos colores. ¿Vale? Esto también lo he cogido en 39. Sí, es en 39. A ver, lo voy a probar. Ay, estos sí me quedan perfectos. Mirad. Espera. Vale, así. Como veis. Quedan perfectos. Quedan muy bonitos. Lo que me gusta de los zapatos de Shane es que tienen esta cosita para cerrar. Pues eso, por aquí. ¿Vale? Luego lo enganchas aquí. Y ya está. O sea, en un segundo ya tienes puestos. Es que yo odio luego meter esto. A veces, pues, aunque tengo sandalias, no las pongo por eso, porque tardo en ponerlas. Esta es la última pieza. Estas yo creo que son unas sandalias. Así de tacón. Mirad que bonitas. Es un tacón así bajito. No es un tacón muy alto. Estas quedan muy bonitas. Les he visto ahí a la modelo. Es un beige. Así es un beige marrón. Estas están muy bonitas. Como os digo, a mí me gusta poner tacón, pero... Pues a veces es incómodo, más para salir con niños y eso. Pero vamos, que si es un tacón así chiquitito. Este es de 5 centímetros, yo creo, o 6. Por ahí, ¿vale? No es un tacón muy alto. También le he pedido en 39. Así que vamos a probarlo. Pues ya está. Esto es todo. Como os dije, os voy a dejar el código descuento. No olvidéis sin ponerlo cuando vayáis a hacer vuestro pedido. Como os digo, normalmente tarda en 15 días, ¿vale? Por lo menos aquí en España. Tarda 15 días en que te llegue el pedido. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que hayáis cogido ideas. Pues eso que os quiero mucho. Nos vemos sin charla en el siguiente vídeo. ¡Adiós!